El tema que nos han convocado, que es una mesa que va a empezar enseguida, es después de la última hora democrática, hace 35 o 40 años como estamos, así que de alguna manera voy a tratar de hacer o de unir mis dos experiencias de vida más allá de esta diplomática que ha sido más de 30 años profesor de Sociología Política de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, y mi gestión pública y mi experiencia en política, tratando de no dar lecciones, sino de unir las reflexiones teóricas que hoy tengo sobre la situación global y local, y al mismo tiempo aportar algunas de las experiencias, como la semana pasada en la Universidad de Cuyo, en un programa que hacen sobre gobierno y gestión, vine a reflexionar sobre temas teóricos, pero también sobre nuestra propia gestión, no necesariamente diciendo que todo estuvo bien, sino tratando de transmitir experiencias con la mayor sinceridad y humildad posible para que sirva a las nuevas generaciones. Tenerás que resumir en una frase, sé que nos cuesta y más, sobre toda la historia que tenés, hoy la vida te encuentra del otro lado de la cordillera, pero estás muy unido a Mendoza, a la provincia, y ¿cómo ves la actualidad de Mendoza resumida en una frase? Tiene presente y va a tener futuro.